Los 11 mejores juegos que salen en mayo de 2024 y comenzamos con Endless Ocean Luminous para el 2 de mayo para Switch es una aventura desarrollada por Arica y publicado por Nintendo la tercera entrega de la saga de aventuras submarinas Endless Ocean con 500 formas de vida marinas y en la que puedes unirte a grupos de hasta 30 jugadores a través de internet para explorar el bello fondo del mar descubriendo todo tipo de fascinantes criaturas para el 2 de mayo también nos encontramos con MotoGP24 el simulador de motociclismo desarrollado por Milestone para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC una nueva edición del videojuego oficial del campeonato mundial de motociclismo con todas las escuderías, motos, pilotos y circuitos actualizados a la temporada 2024 de MotoGP, Moto2 y Moto3 que introduce la dificultad adaptativa mejoras importantes en el modo trayectoria y una apuesta por el juego limpio para el 8 de mayo nos encontramos con Indica es una aventura desarrollada por Odd Meter y publicada por 11bit Studios para PC una original aventura en tercera persona ambientada en una versión alternativa de Rusia a finales del siglo XIX donde controlamos a Indica, una joven monja que puede comunicarse con el mismísimo diablo en un juego con exploración, puzles, plataformas y un apartado gráfico muy llamativo para el 9 de mayo nos encontramos con Autopsy Simulator es un simulador y aventura de terror desarrollado por Woodland Games y publicado por TM17 para PC una curiosa propuesta que por un lado es una realista es un realista simulador de autopsias en el que examinando los cadáveres tenemos que averiguar la causa de muerte y por otro una aventura de terror ya que durante la autopsia de una mujer desconocida el protagonista encuentra en su interior el anillo de compromiso de Kate su esposa desaparecida iniciándose así una historia llena de misterios para el 15 de mayo nos encontramos con Homeworld 3 es un juego de estrategia desarrollado por Blackbeard Interactive y publicado por Heartbox Publishing para PC el juego de estrategia en tiempo real con espectaculares batallas espaciales regresa con una nueva entrega más de 20 años después con fenómenos espaciales como tormentas de partículas y campo de asteroides en el campo de batalla que pondrán a prueba tu liderazgo y visión estratégica de una flota espacial con un modo historia para un jugador y modos multijugador tanto cooperativos como competitivos para el 14 de mayo nos encontramos con The Rouge Prince of Persia es una nueva entrega de la conocida saga que apuesta por una fórmula Rogue Elite de acción en la que deberemos controlar al propio príncipe plataformear y combatir con un estilo acrobático espectacular que a mitad de abril este juego estaba buscando jugadores para su fase alfa así que esperemos que salga todo bien para el 16 de mayo nos encontramos con Die by the Blade es un juego de lucha desarrollado por Triple Hill Interactive Toko Midori Games y Gromstone un juego de lucha 3D con brutales combates con espadas ambientado en un mundo samurai futurista en el que no hay barras de vida pero puedes morir de un solo golpe para el 16 de mayo nos encontramos con Ghost of Tsushima que ahora estará disponible para PC en Steam creadores de la saga Infamous presentan un nuevo videojuego de acción y sigilo de aventura para Play 4 que ahora también va a estar disponible para PC que cambia la ambientación de ciencia ficción y personajes mutantes para trasladarnos a un pasado histórico de gran veracidad nos llevará a un Japón feudal exquisitamente recreado en lo que es uno de los videojuegos más ambiciosos de la plataforma de Sony para el 21 nos encontramos con Hellblade 2 es un videojuego de aventuras en tercera persona con énfasis en la narrativa desarrollado por Ninja Theory para Xbox S y X y PC continuará con Zenua y su historia una de las más emocionantes, tenebrosas y tangibles de los últimos años en Ninja Theory han querido dejar claro que se trata de un proyecto mucho más ambicioso que el juego original desarrollado en Unreal Engine 5 esta secuela continúa la aventura de Zenua desde un punto de vista más amplio centrándose en los mitos, dioses y religión de un nuevo universo que ahora tendrá el doble de tamaño que el primer juego que el Play 2 tendrá un nuevo modo de combate más complejo y profundo que mezclará sus propias mecánicas de lucha y combos con más variedad de enemigos y situaciones para el 23 de mayo nos encontramos con Haunti para PC una cautivante aventura en la que descubrirás los secretos de un mundo misterioso y extenso toma el control de tu entorno y de tus habitantes para resolver con ingenio los desafíos que te esperan desata tus poderes y posea los habitantes y el entorno para descubrir nuevas opciones de combatir y resolver acertijos Haunti presenta un estilo artístico único dibujado a mano en el que se combinan el arte lineal, animaciones y una llamativa paleta de colores para dar vida a un estilo rebosante de personalidad la cámara se convierte prácticamente en un personaje más te servirá de guía con tus amplios movimientos y enfatizará ciertas escenas con una soltura increíble acercándose y alejándose para capturar mejor la paranámica y el juego número 11 que saldrá en mayo será para el F1-24 el día 31 de mayo de la mano de Codemasters y publicado por Electronic Arts para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series y PC la nueva edición del juego de conducción que recrea cada año la competición de velocidad más espectacular y seguida del mundo del motor incluyendo todos los circuitos, pilotos y coches oficiales de la temporada 2024 así como multitud de mejoras visuales y en el gameplay estos serían los 11 juegos que saldrán este mayo de 2024 espero que te haya gustado mucho no olvides comentar cuál estás esperando más vos no olvides dejar tu like para que se comparta nos vemos la próxima ¡Adiós! ¡Bye!